Lo que estás vendiendo, no importa lo que sea, no queremos. Me parece muy corto. ¿En serio? ¿Qué está sonando? Mira qué está sonando. Pero este es un clasicazo, tío. El casco... Esta sona siempre. O menos 10% de death cost. Esto es bastante nervioso. Estoy robando. ¿Qué vamos a pillar de segundas? Una administrativa, entiendo, ¿no? Económica. Es que he visto a muchísima gente... ¡Que me veo los vídeos de ver tus vídeos! Ah, pues entonces... Está todo controlado. Pincha, cuando te de Roma, Juventus. Inter, Inter. Juventus. Esto es Italia, claramente. Sí, sí. Por ser de Italia es media Europa, ¿sabes? O sea, no me jodas. Esto claramente es de Italia. Básicamente. Eh... Tenemos la misión esa de otra vez tener más poder en Génova, ¿no? Sí. Que nos daba un consejero de metal de precio de Tier 3, ¿no? Mira qué aberración la ortodoxia, tío. Horrible. Siempre pasa en las MPS. Podríamos... Eh... Es verdad. Podríamos hablar con Bretaña. A ver si te va bien, Marx. Y... ¿Qué queremos hablar con Bretaña? Queremos que nos traiga tomates de América. Best. Vale, voy a hablar con Bretaña para que nos traiga tomates de América. Sí, sí, sí. Necesitamos ese pacto. Podemos traer los tomates y hay que... Necesitamos ese pacto. Dile que estamos dispuestos a pagar lo que sea. A ver, lo que sea tampoco, ¿no? Yo que sea algo, sí. O independencia. Joder, chavales. Madre mía. Grandes, chavales. Grandes todos los que estáis viendo. En el streaming de Paradox hay casi 3.000 personas. Grandes la gente en el streaming de Paradox. Grandes todos, chicos. Un abrazo enorme. Ahora tú puedes spamear Milán en el streaming de Paradox. GoMilan, GoMilan, GoMilan. ¿Es Sajonia o quieres? Sí, es Sajonia. Sí, es Sajonia. Que es el que se la ha comido. Dios, Sajonia está fuerte, eh. Tiene toda Prusia y Wolfgast y Stetting. Nada, aquí la gente va Saco, eh. Aquí la gente está muy loca, tío. O sea, Trade, por ejemplo. Estaría guay, sí. Trade, entiendo que ganaríamos mucho más dinero, ¿no? Sí. Paradox, están diciendo que nuestra intención es esto. ¿Ah, sí? Vale, bueno saberlo, tío. ¿Verdad? Madre mía. Un suerte que nos lo han dicho yo aquí. Yo aquí sin estar enterado, joder. Como esto era un caso... Esto es el... Esto es el mandato celestial de China, es literalmente eso. Eh... Si un tío perdía el mandato celestial, consideraban que ya no estaba de su lado... Dios ya no está de su lado. Y que, por tanto, el que dominaba China era el que tenía el mandato celestial. Esto también es el que podemos poner. Porque esto va de un punto. Ah, para que se queden 30. Ah, para que se queden 30. Ah, quieres que se queden 30 justo. No, nada. Ahí. Ahí sí. 30? No, no queremos nada. 31 de puta madre, tío. No queremos nada. No queremos nada. No queremos nada. 31 de puta madre. Vamos a cerrar con Serbia. Lo que realmente queremos. Es una nueva comida que todavía no se ve en Europa. Es una nueva comida que no se ve en Europa. Es una pregunta interesante. Es una pregunta muy interesante. Entonces, una pequeña pregunta. ¿Estás hablando de la Chronicle? ¿Es esta la trata de Berna y Budapest? or is it the Ambrosian Republic restores Lombardy? No, it's the Pact of Pomodoro that I think it hasn't been published yet, maybe? Oh, no, no, I can't see anything yet, so... Maybe it hasn't been published yet. Yeah, so I'll be looking out for that. Okay, but that's everything, I think. So thank you very much for inviting me. Thank you very much for coming in. And keep up the woodwork. It's been pretty entertaining. Yeah, thank you. Have a good day. See ya. Bye. There we go. So, what I'm wondering is... That sounded like they have a deal. I don't know. I don't know. Alex, thanks to you, Paradox, I started to realize that the Hispanic community exists. Thank you, Will, too, because you're one of the fundamental pillars. Of course, there's a lot of people here who've been here in the city. There's a lot of people here who have been here, so... Well, I'll be doing what it is, in this case, let's say. Well, I'll be doing what it is that, in this case... Let's say... What's this time? I'm thinking about it. I'm thinking about it. I'm thinking about it. I'm thinking about it. Supongo que cómo reaccionan a esta guerra Contra vecinos suyos ortodoxos Claro, es que al fin y al cabo vamos a matar A los ortodoxos Esto va a estar en verdad Pues yo, cuando queráis Me casamos a Serbia, eh Pero no... ¿Con quién está Jerusalén? En la Pela Nos volamos Pues venga, dale, dale Guerra entre jugadores, tío Igual deberíamos abrazar A nuestros hermanos protestantes Uff, yo esto no lo veo, eh Yo prefiero morir siendo católico, sinceramente Sí, sí, sí ¿Sí? Full católico Pero no hace falta meteros en todos los fregados católicos ¿Por qué? Porque le veis algo mal a la católica O sea, la protestante 20% más de manpower Ah, el Prusso, vale, vale Pero con el Prusso estamos de buenas No, yo no creo que estemos de buenas No creo que estemos de buenas No estamos de buenas con nadie ahora mismo A ver, eh... No es... Puede ser que el Papa nos dé la espalda Chicos, ¿sabéis que es ser más papistas que el Papa? Porque yo creo que estamos siendo más papistas que el Papa O sea, creo que estamos más preocupados por... Por el devenir de la religión católica que el propio Papa Bueno, pues si es el caso Hay que poner el Papa Estábame loco, eh Sí, sí, pues puede ser el caso, tío Este Papa ahora mismo lo sueltan en el coliseo Y yo creo que el veredicto está claro No sé, chicos Es que mira, que coja el Papa cosas Me puede ser de puta madre, pero... Pero qué clase de pacto tendrá, tío No entiendo nada Pero es que esto es para cambiarse de fe, tío Está haciendo tratos con ortodoxos Tratos con los musulmanes Eh... Está liado con... ¿Qué? ¿Cuántos brasileños hay aquí? Creo que son de 50k En un momento Yo vi en Caramanland, yo vi alrededor de 90k ¿90k? Oh, my God Sí, tiene que tener 100 al menos Oh... Tenemos que tener 100 también ¿Qué tal? Es re loco esto Ah, claro Pues nada, F por Irlanda, ¿no? O sea... Vamos a ayudarle, ¿no? Sí, sí, vamos a ayudarle Pero no sé si vamos a poder hacer mucho por él O sea, ahí arriba no Pero podemos ocupar a Holanda Y este es el último Se llama... Mario... Si no tienes esta habilidad No puedes perderla Como cruzada contra los territorios de la fe Tío, pero... Fuera coñas Eh... Yo en esta partida Veo justificado... Justificable hacernos protestantes Eso sí que lo veo justificable, tío Porque estamos viendo Creo que... Que lo que viene el Vaticano, tío No, no... El Papa es un cagado ¡Va-vuuu! Un cagado que es en este sentido En que ha pactado con Tlemcén Dicen que... Que han ayudado mucho a Tlemcén Y les deben muchos favores Con lo cual han conseguido un reparto muy bueno de Iberia ¡Tlemcén no ha ayudado en nada! No, el Papa Tlemcén, dice ¡Va-vuuu! Con lo que el Papa Tlemcén le debe favores Con lo que han conseguido un reparto muy bueno de Iberia Eso me dice Y que... Esto pone en peligro su trato Eh... Yo... Yo es que no sé... No sé... No me está dando a ninguna confianza en este Papa Eh... O hay que dejarle claro Que no puede ser esto de... De... De tratar tanto con infieles y heréticos O... No sé... O el catolicismo se va a hundir Ya no queda nada de católico Bueno... Nosotros somos y ya no pagamos He dicho eso, he dicho... Se oyen abucheos, eh Se oyen abucheos ¿Qué quieres que haga, tío? En Milán... En Milán... Está la gente saliendo a la calle Y vosotros lo que queréis es pegaros contra todo el mundo En Milán está la gente saliendo a la calle Y lo entiendo perfectamente Que queréis pegaros contra todo el mundo Yo... Pero, tío... Se da... Yo quiero que pegarme contra los que son infieles Y... O sea... Estamos ronando a ser católicos, ¿no? O... O tal... Entonces... Eh... Tenemos dos opciones Si el Papa está tradicional en el catolicismo O nos convertimos Para seguir el robleo me refiero O... O somos nosotros el catolicismo Entonces... Si, ya lo veo Yo hablaría con Serbia Y... Aunque ahí no nos hayamos pegado Podemos... Para que cojan ellos Constantinopla y demás Y también van a necesitar Eh... Ayuda contra Rusia Y... Y los... Los demás del norte Eh... Pido humildemente A nuestro diplomático Que vaya a establecer Una embajada en Berlín ¿En Berlín? En Berlín ¡A... T역... ...